Podemos tiene que servir para construir una herramienta abierta para el cambio político en favor de las mayorías sociales. Quiero decir que en este momento, mientras los partidos del régimen pretenden hurtarnos una vez más la capacidad de decidir de todos y todas nuestro futuro, nada más y nada menos que sobre la jefatura del Estado, nosotros tenemos que seguir apostando por más democracia, más participación, construyendo entre todos una organización que sea la expresión inequívoca de una nueva forma de hacer política. Nuestro objetivo es comenzar a preparar la gran Asamblea Ciudadana, si se puede, que en otoño dará forma a nuestra organización. No hemos nacido para progresar tímidamente ni para recrear las viejas estructuras de partido, sino para ser una herramienta capaz de articular una voluntad popular nueva. Somos un movimiento grande, creciente y diverso y desde el principio reivindicamos esto como una virtud. Para la unidad popular y ciudadana falta pueblo y sobran etiquetas, sectarismos y carnets de pureza. La responsabilidad es grande, más desde que a las pocas horas del 25M se empezara a producir un enorme aluvión de nuevas incorporaciones a Podemos, de creación de nuevos círculos, de nuevos colaboradores económicos o profesionales, así como de millares de personas que, por carecer de tiempo o por su situación geográfica, no pueden participar directamente en las estructuras que ya existen en Podemos, pero quieren formar parte activa de nuestra iniciativa.